Quiero que duermas con tu sol Que se muestra de un campón de tribu Tengo aquí en mi pecho un corazón Y el guanito al pecho de conmigo Sabes que temblar cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder Sabes que te puso en el pecho de mamá Debe ser que te pediste un millón al sol Que pueda dar el corazón Que te puso en el pecho de mamá Vamos a correr un trato que hay que formar Hay que formar la noche de amor Nunca nadie me he tocado la luz Para nadie fui tan importante Nunca quise ver tan lejos al dolor Convertece de voz bastante De que estás tomando Y dibujos en la piel Todas las mañanas mi potombo se encendés Mi reloj escrito marca las horas como vos Debe ser que te pediste un millón al sol Que pueda dar el corazón Que te va Vamos a correr un trato que hay que formar Hay que formar Hay que formar Hay que formar Vamos a besar la nieve Vamos a volar Vamos a besar este cielo Nada, nada, nunca, nada Nos va a separar Somos una llana del invierno Que me dieran Señor Que me dieran amor Nunca pensé ese día tan profundo De que me dieran Señor Que me dieran amor Nunca pensé ese día tan profundo De que me dieran Señor Que me dieran amor Nunca pensé ese día tan profundo Una más De que me dieran Señor Que me dieran amor Nunca pensé ese día tan profundo Por dulce tarda Muy bien Nunca pensé ese día tan profundo Nunca pensé ese día tan profundo Lo que me dieran år